Bien, seguimos con el curso de Excel Learning. Ahora vamos a ver cómo se agrega contenido a las unidades didácticas a través de los distintos eDevices, que son pequeñas cajitas en donde nosotros podemos ir agregando distintos tipos de contenido y lo podemos mover, lo podemos copiar, lo podemos cambiar. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Primero vamos a abrir el proyecto en el que estamos trabajando. Voy a Archivo, puedo ir a abrir y buscarlo adentro de mi computadora. Puedo ir a Proyectos recientes, si estuve trabajando recientemente, y abrir aquí el archivo. Me pregunta si quiero guardar lo que estoy haciendo o no y voy a esperar que cargue el paquete en el que yo estaba trabajando. Acá lo tengo. Bueno, en primer lugar vamos a repasar lo que es un eDevice de texto, que es el que nos permite agregar, como tenemos acá en la portada, imágenes, distintos tipos de texto, cambiar el color, poner links, un montón de cosas. Precisamente acá en la portada tenemos este eDevice de texto, el cual podemos editar haciendo clic en el lapicito. Vamos a editar y vemos que podemos hacerle cualquier cambio. Podríamos modificar alguna letra, algo que nos resulte necesario hacer. Podríamos agregar hipervínculos, esta imagen la podemos mover. Podríamos hacer muchas cosas. Y haciendo clic en Hecho, en esta comita que tenemos acá, salimos de la edición, volvemos a la portada y vemos que el cambio se realizó efectivamente. Vamos a agregar ahora algo de texto en una página que en este momento está vacía. Voy a elegir una de las páginas en blanco que ya tengo creadas en mi unidad didáctica y voy a ir acá a la izquierda, en este menú, voy a desplegar información textual, voy a elegir la herramienta texto libre y enseguida aparece esta cajita con todas las herramientas de edición. Bueno, voy a agregar algo de texto. Ustedes por supuesto lo pueden tipear, yo lo tenía en el portapapeles. Y vemos que este texto está compuesto por este texto plano con su respectivo formato, este tipo de letra y demás. Y esto está acá pintado en azul, subrayado, son hipervínculos, son links a sitios externos para que los estudiantes consulten. Esto es muy importante en e-learning porque nosotros cuando los materiales están en la web son consultados vía web, es muy importante que la gente pueda acceder a los recursos que referenciamos en cualquier parte de la web donde pueda haber un conocimiento útil y pertinente para el estudiante. Es por eso que permanentemente estamos usando hipervínculos para ampliar conocimientos. Por ejemplo, si yo selecciono este texto que es un hipervínculo, acá Excelernum me está marcando que yo podría, por ejemplo, quitar el hipervínculo o podría cambiarlo o editarlo. Por ejemplo, si hago clic en la cadenita que se rompe, el hipervínculo va a dejar de ser un hipervínculo, va a permanecer siendo un texto común. Si yo quiero crear un hipervínculo a un texto que no lo tiene, lo que voy a hacer es seleccionarlo y voy a ir a la cadenita completa, no la rota, la completa, y ahí me permite insertar y editar el hipervínculo. Hago clic y me aparece este cuadrito en donde dice URL del hipervínculo. Yo voy a pegar la dirección web a la que yo quiero que mis alumnos accedan al hacer clic en este texto azul subrayado que van a ver como un link. Entonces pongo la dirección, en este caso coincide con el texto, pero podría no coincidir, podría no ser igual que el texto. Hago clic en insertar y acá tenemos el texto en azul subrayado y eso es un hipervínculo. Acá tenemos otro ejemplo, este es un hipervínculo en el que no vemos directamente la dirección web. Vemos una palabra, pero si yo lo edito, acá ustedes pueden ver que lo que tenemos es una dirección web. Si yo le hiciera algún cambio, le daría clic en actualizar y si no, en cancelar. Y así es que se agregan hipervínculos que, como les decía, son muy importantes. Para agregar, por ejemplo, algún tipo de imagen, nos posicionamos donde queremos agregar la imagen, hacemos clic en el icono de arbolito que tenemos acá y hacemos clic en este icono de explorador de archivos, que nos permite precisamente explorar los archivos y encontrar alguno que nos pueda resultar de utilidad. Por ejemplo, a modo de ejemplo nada más, voy a poner este logo acá. Le voy a poner insertar. Me pregunta si estoy segura de querer agregarlo sin descripción. Y me advierte que sin descripción puede no ser accesible para usuarios con discapacidades o para aquellos que usan navegadores de modo texto o tengan deshabilitadas las imágenes. Entonces, lo que yo podría agregar es una pequeña descripción de texto que va a sustituir a la imagen en caso de que el navegador no la encuentre o que el usuario no pueda verla. Hago clic en insertar y, como ven, tenemos una imagen insertada también acá dentro de nuestro eDevice de texto libre. Yo le hago clic en hecho y vemos entonces que nuestro contenido tiene imágenes, tiene hipervínculos y tenemos una página completa con los distintos elementos que queríamos agregar en ella. También podemos agregar, y eso es muy interesante, sonidos y videos. Vamos a ver ahora cómo es. Voy nuevamente al icono de lapicito, editar, y supongamos que aquí debajo yo quiero agregar un video. Entonces, hago clic en insertar, editar, medio, embebido. Es este icono de una película. Y nuevamente voy a explorar los archivos de mi computadora. Y puedo elegir, por ejemplo, un archivo de video, en este caso video mp4. Acá podría determinar las dimensiones de la ventanita de video. Y hago clic en insertar. Con el mismo procedimiento, se podría, por ejemplo, también agregar audio. Hago clic acá. Y, como ven, tengo insertado un reproductor de video que va a permitir que se reproduzca precisamente el video que yo acabo de elegir. Y si fuera audio, se reproduciría un audio. También podría, por ejemplo, incorporar un video, pero que venga de YouTube. Que no necesariamente sea algo que yo tenga cargado en mi computadora. Vamos a ver, entonces, cómo es eso. Otra vez, voy a editar. Y lo que voy a hacer es ir a buscar un video que está en YouTube, por ejemplo. Este, este videíto. En YouTube voy a hacer clic en compartir. Voy a seleccionar la opción insertar vínculo, la segunda. Voy a copiar este código que está pintado acá. Lo voy a copiar. Voy a volver a Excel Learning. Voy a ir a este icono de acá, que permite pegar fragmentos de HTML, código embebido. Hago clic. Y... Clic en pegar. Y pego ese código que yo me traje de YouTube. Le doy insertar. Y acá, acá este cuadro amarillo. Significa que lo inserté correctamente. Y hago clic en hecho. Y como ven, también está mi video ahí. Todas estas cosas las puedo hacer con la herramienta de texto libre. Pero además, todo lo que es información textual. Este, los e-devices de información textual. Tienen algunas otras opciones accesorias. Que se las voy a mostrar en otra página. Por ejemplo. Eh... Conocimiento previo. Que... Este... Permite, por ejemplo, poner... Eh... Voy a poner una tontería. Tenemos conocimiento previo. Eh... Pero para que ustedes vean. Este... Que... Eh... Es un... Es igual. Es un... Edivice de texto. Pero viene acompañado de una iconografía. Eh... Este... Y un... Y destacado visualmente. De forma que... Este... Ya nos da una guía. De cómo podemos organizar. Nuestra... Este... Unidad didáctica. Este... Nos permite, por ejemplo, pensar. Bueno. Sería necesario poner... Este... Determinar que haya conocimientos previos que son necesarios. Bueno. Podemos utilizar... Esta herramienta. Que ya viene automáticamente con estos iconos. Este... Otra... Eh... Puede ser una nota. Por ejemplo. Eh... Vamos a poner una nota cualquiera. Este... No ven. Ya tiene otro... Un formato distinto. Parecido a una notita. Un post-it. Objetivos. Es otro tipo de texto. Eh... En el que podríamos poner, por ejemplo, los objetivos de... Este... Una... Determinada... Este... Unidad didáctica. ¿No? Bueno. Y también, como ven, tiene una apariencia diferente. Entonces, bueno. Podemos combinar... Estos pequeños bloques. Estos e-devices de texto. Este... Que nos permiten destacar o resumir ciertas cosas. Con... Este... La herramienta texto libre. Que permite... Este... Como veíamos... Eh... Desarrollar el texto de una forma más libre. Este... Al gusto de quien está diseñando en este momento la unidad didáctica. Estos son como pequeñas ayudas preformateadas que pueden acompañar. Este... Como veíamos, tenemos... Eh... E-devices de información textual. Que nos permiten... Este... Este... Poner... Eh... Textos, imágenes. Incorporar algunos contenidos multimedia también. Algunos formatos... Este... Ya... Prediseñados. Como por ejemplo, conocimiento previo, nota, objetivos. Pero también tenemos... Eh... La posibilidad de incorporar información no textual. Que es... Eh... Este tipo de... 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 Que nos permiten por ejemplo... Este... Incorporar un sitio web externo. Un artículo de la Wikipedia. Incluso un archivo adjunto. Por ejemplo. Hago click ahí. Podría poner la descripción. Este... De... Del archivo. Por ejemplo. Eh... Que es una lectura recomendada. Para este... Para esta clase. Y podría ir a examinar y buscar un archivo haciendo clic en cargar. Acá me indica que el archivo se ha cargado y hago clic en hecho. Y acá tenemos el archivo adjunto, dice ficheros adjuntos, la descripción y haciendo clic acá el alumno lo podría descargar. Esto es muy útil, por ejemplo, para recomendar lecturas, libros, capítulos de libros, documentos que son nueva lectura que excede la unidad didáctica y nosotros lo queremos poner como algo recomendado. También podríamos agregar artículos de Wikipedia, sitios web externos, una previsualización de una página web, entre otras posibilidades que ustedes las podrán ir explorando. Además de la información textual y no textual de distinto tipo que podemos agregar a Excel Learning, también podemos proponerles a los alumnos actividades que pueden ser tanto interactivas como no interactivas. Siempre vale aclarar que en Excel Learning no contamos con herramientas de comunicación tipo foro, chat, ni ninguna otra que nos permita entablar diálogos directamente con nuestros alumnos. Para eso necesitamos otras herramientas complementarias, pero sí lo que podemos hacer es que los contenidos no permanezcan siendo solamente una información, sino que le permitan al estudiante encontrarse con algunas disyuntivas, con problemas a resolver que pueden llegar a ser alguna propuesta un poco más interesante. Por ejemplo, entre las actividades interactivas tenemos distintos tipos de cuestionario y preguntas. Por ejemplo, una pregunta verdadera o falso, que se compone de unas instrucciones, la pregunta en sí mismo, un mensaje de retroalimentación, alguna sugerencia también que nos dé instrucciones de cómo podríamos completar la actividad en caso de dudas. Entonces, por ejemplo, yo podría poner, responde con una de las dos opciones. Podría poner una pregunta, en este caso, al tratarse de verdadero o falso, tendríamos que poner una afirmación. Por ejemplo, internet nos permite desarrollar educación a distancia participativa. Eligiríamos que esta es verdadero y una retroalimentación sería, por ejemplo, si en efecto con herramientas 2.0 podemos hacerlo. Esto es solamente un ejemplo. Y aquí tenemos la pregunta y el alumno va a poder elegir, por ejemplo, si elige la correcta, aparece la retroalimentación. Así, esa sí que funciona, digamos, la interactividad en Excel Learning. Es algo más bien automático. Nosotros programamos las preguntas y las retroalimentaciones y de esa manera le permitimos a los alumnos no solo tener que leer la información, sino también poder hacer algo con ella. También hay actividades no interactivas, actividades que, por ejemplo, uno recomienda realizar una actividad, por ejemplo, de lectura, resolución de un caso práctico. Se le propone al alumno alguna reflexión, incluso en esta reflexión podemos ofrecer alguna clase de retroalimentación también. Por poner un ejemplo, podemos poner una pregunta reflexiva que tenga que ver con ¿Crees que la educación online es posible en cualquier momento y lugar? Y uno podría poner una otra alimentación en algunos casos con contenidos adaptados a móviles. Podemos lograrlo. Esto es solamente modo de ejemplo. Y como ven, tenemos una pregunta para la reflexión. No hay una respuesta verdadera o falsa o correcta o incorrecta. Pero sí hay una retroalimentación que permite al alumno profundizar, responderse a sí mismo la pregunta y a su vez profundizar para continuar reflexionando. Hay otras posibilidades, caso práctico, actividad de lectura, que también les recomiendo ir explorando. Y también, si quieren, pueden explorar las actividades experimentales. Por ejemplo, juegos de emparejamiento, un ahorcado, ordenar objetos. Son distintos tipos de actividades que le pueden dar un dinamismo mayor a nuestras unidades didácticas. Así que les recomiendo jugar, probar, experimentar. Precisamente esa es la idea de este curso. Entonces, bueno, con todas estas posibilidades de agregar información y actividades en las distintas páginas del curso. Que por supuesto, siempre podemos seguir editando, agregando, sacando. Está haciendo todo tipo de cambios. Supongamos que llega un momento en que, bueno, más o menos tenemos el curso armado. Y nos conviene, antes de terminar, antes de guardarlo definitivamente y exportarlo, consultar esta otra pestaña, propiedades. Y en ella nos vamos a encontrar con una ficha que nos va a permitir generar lo que se llama metadatos. Los metadatos son precisamente información acerca de esta unidad de información, que es esta que viene a ser esta unidad didáctica. Y que permite que distintos sistemas informáticos que siguen el mismo estándar con el que está construida esta unidad didáctica puedan reconocerlos, reconocer el título, vean que esta línea es un título, que esta línea describe un idioma y lo pueda reconocer. Y de esa forma podemos ayudar a que se generen repositorios de distintos objetos de aprendizaje que sean fácilmente hallables, que se puedan recuperar fácilmente estos objetos dentro de cualquier repositorio. Tenemos la pestaña metadatos, por ejemplo, nos permite ponerle título, creador, un tema, una descripción, distintos campos, la fecha, el idioma, incluso lo que tiene que ver con derechos de uso. Lo que sí es un estándar llamado Dublin Core, pero hay otros estándares posibles que podríamos utilizar. Y en caso de que no queramos meternos en esta parte tan detallada, simplemente poniéndole título, idioma y llenando esta ficha, los metadatos automáticamente, si no los cambiamos, van a tomar lo que tenemos aquí escrito. Por ejemplo, el título es el título del paquete. Así que bueno, les recomiendo que antes de terminar y publicar sus unidades didácticas, completen esta ficha de metadatos hasta el nivel que ustedes puedan. No es necesario que esté todo 100% completo, pero es algo muy útil. Y sobre todo, si lo que estamos pensando no es solamente construir unidades didácticas aisladas, sino ir pensando en construir repositorios, como algunos de los que vimos de ejemplo al principio del curso. Bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es precisamente cómo exportar y las distintas formas de publicar nuestra unidad didáctica para que esté disponible en Internet. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.